Música Que dejen toditos los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales van a destilar Música Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al andar Ahí viene la E Alzando los pies El balón del medio es más chico como ves Aquí está la I Le sigue la O Una estaca y otra volta porque ya comió Y luego de atrás llegó la U Como la cuesta con que siempre saltas tú Música Música Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al andar Ahí viene la E Alzando los pies El balón del medio es más chico como ves Aquí está la E Aquí está la E Le sigue la O Una estaca y otra volta porque ya comió Y luego detrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú Música 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 Música